Bueno, 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 ¿qué me traes? El día de hoy, Mariano. Bueno, ya hace un tiempo hice unos videos en los cuales hablaba un poco más de mí, sobre mi pasado, sobre algunas fotos, y tuve un lindo recibimiento por parte de ustedes porque, o sea, no creo ser el único que le gusta sentarse y ver fotos viejas. Es como que decís, fa, loco, ¿cuánto tiempo pasó? Y si bien ya les mostré un par de fotos mías, no les mostré tantas como les voy a mostrar quizás el día de hoy. Pero no solo les voy a mostrar fotos, no, les voy a contar cuál era mi hobby preferido cuando yo era chico. Y no, no hablo de la paja, hablo de la equitación. Tengo en mi posición dos grandes álbumes de fotos, que no son ni en pedo la totalidad de las fotos que yo me saqué cuando era chico. No sé qué le pasó a mi vieja, o sea, a quién se comió, era una fotógrafa. O sea, mi vieja es la clase de madre que cuando se va de vacaciones, o sea, ve un pedo mosquito y dice ¡No! ¡Mirá! ¡Fotos! Pero en parte le agradezco porque, o sea, miren la cantidad de páginas que tiene esto y todo esto lleno de fotos, o sea, es increíble. Pero bueno, a ver, vamos a revisar. ¡Ay, no! Esto no les conté. Mi vieja no solo sacaba fotos y las ponía, sino que abajo siempre ponía algo escrito. O sea, escribía algo de lo que había pasado ese día, simplemente para no solo tener el recuerdo fotográfico, sino también quizás una anécdota graciosa. Siempre que quiero ponerme a revisar esto vengo a esta parte de mi casa que es un sillón de la puta madre, un montón de libros. Es como que es una área para leer, para sentarse, relajarse. ¡Fumarse un fácil! Bueno, vamos a ver las primeras fotos. Les aviso lo siguiente. Yo de chiquito tenía algo que se denomina como cara de nene bueno. Miren, por ejemplo, dice Fuimos del 24 de marzo al 28 de marzo del 2005 a Sierra de la Ventana. Papá manejó todo el viaje hasta allá. Y miren qué lindo, está la foto del auto, acá estamos nosotros acá abajo. Mirá que lindo que era. Yo era un enagno de chiquito. Y acá podemos observar cómo desde chico yo tenía admiración por los caballos. O sea, a mí el caballo es un animal que me encanta. Justamente recuerdo que en este viaje fue la primera vez que vi uno y me encantaron tanto que le pedí a mi vieja que me explique un poco más. Entonces mi vieja me empezó a contar que cuando ella era más joven, ella era jinete. Hacía equitación, tenía sus caballos y era como que re loco todo. Y dije, bueno, quiero aprender más. Yo de chico compartía mucho tiempo con mi vieja y compartir esto fue como lo mejor que nos podía pasar. Mi vieja fue y me anotó a los dos días y por mucho tiempo empecé a hacer equitación. ¿Qué? O sea, vos me estás jodiendo que sos trono, Mariano. Nunca supe por qué me comía esa puteada cuando era chico. Era como que era bastante raro, tipo, no, vos tenés que jugar al fútbol, amigo. Mirá la cara del mal tipo que tenía hermano. Encima mirá, un sable tenía hermano. Un sable en la mano. Acá hay una foto de mi vieja y yo, que estábamos montando dos corceles de la puta madre. O sea, posta, yo era chiquito, pero no era cagón. O sea, me encantaban los caballos. Y más allá de que eran animales que si te pegan una patata y matan de una, me re gustaban. O sea, les juro. Mirá acá con mi Pokémon. O sea, tenía la gorrita vuelta y todo. Era todo un Ash Ketchup. La gran mayoría de la gente es como que le tienen miedo a los caballos. No sé por qué. Mirá lo que era, papá. Me encantaba tocar al animal. Mirá lo que estaba la profe, eh, nada más. Miren, si pasamos a la segunda página, dice Hoy montamos a Fantasma. Un caballo grande y blanquito. O sea, mirá lo que era este corcel, chabón. Era una bestia. Mirá cómo lo montaba, papá. Que San Martín y que San Martín. Un poroto, vieja. Las siguientes fotos son yo con el caballo haciendo todos los tipos de velocidades que tiene el caballo. Que para el que no lo sepa es caminar, trote, galope y después correr. Yo llegué a aprender a hacer galope, pero realmente es complicadísimo. Es muy difícil. Porque requiere que tengas una fuerza a la puta madre que te puedas colocar en el caballo de una manera tal. Para que no saltes y hagas así todo el tiempo con el caballo. Porque eso te rompe los huevos. Yo me acuerdo que volvía siempre a mi casa y le decía a mi vieja. Mamá, cómo me lo huevo. A lo que mi vieja siempre me decía. Y bueno, marianitos, te están creciendo. Pero no solo me encantaban los caballos por la acción que te daban. Sino que me encantaba también, tipo, cuidarlos. Porque, o sea, yo me acuerdo que me quedaba horas después de hacer mi cabalgata, digamos. Dándole comida a los animales. Yo era pero muy estricto con esto. O sea, me encantaba ir. Me acuerdo que nunca falté. O sea, que fui a todas las clases. Mirá cómo los quería. Estas fotos están llenas de ternura, boludo. Mirá cómo me abrazaba el caballo. Qué lindo. Mirá cómo abrazaba el caballo, boludo. No me quería despegar. Yo me acuerdo que encima había aprendido a saltar. O sea, que vieron que a veces se ponen como esas barras así de metal. Y el caballo va a toda velocidad y la salta. Bueno, yo había aprendido a hacer eso. Posta, esto me encantaba. O sea, es algo muy personal que tenía. Y la verdad que quería compartirle. Porque me di cuenta que desde chiquito hacía lo que me gustaba. Pero si bien hacía lo que me gustaba, como que me da un poco de vergüenza contarlo. Porque ciertamente no era un hobby que, digamos, sea muy popular. Pero de hecho acá en Argentina el polo, el pato, son deportes muy conocidos. Aparte lo que más me gustaba de esto es que yo lo compartía con mi vieja. Hay muchas fotos que están ahí que, bueno, no les puedo mostrar. Pero que estoy con mi vieja como abrazado, abrazando el caballo. Como que era como compartir algo con mi vieja que me gustaba mucho. Era una conexión re linda. Aprendí muchísimo sobre estos animales, sobre las monturas, sobre las fustas, sobre un montón de cosas. Yo me quedé después de clase para darle comida a los caballos y encima para poder seguir aprendiendo. Porque había un museo que estaba ahí sobre todo lo que era la equitación y como que era re zarpado. Te explicaban la historia de la equitación, cuando el hombre empezó a montar al caballo. Un montón de cosas estaban recopadas. Y que en lo personal nunca encontré nadie con quien compartir eso. Entonces un día me dije, ¿por qué no hacer este video? Pero bueno, muchas gracias por haber visto el video de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme en Facebook, que se lo estoy dejando acá en pantalla. Que estoy empezando a subir videos ahí también. Y quiero lograr una mayor interacción en mi página de Facebook. Así que vayan por favor y denle like. Suscribite a mi canal si querés ver la segunda parte de este video. Porque seguramente voy a hacer una segunda parte reaccionando a otro tipo de fotos que todavía no les mostré. Estoy empezando a subir videos mucho más seguido. Y me encanta esta frecuencia que estoy teniendo. Porque realmente tengo mucho tiempo últimamente. Y cuando no lo tengo tengo que hacer shows, viajar y un montón de cosas. Y me imposibilitan hacer esto que tanto me gusta. Si querés saber en qué lugares vamos a estar con Iguales al Resto, seguí a la cuenta de Iguales al Resto en Twitter. Que dejan ahí toda la info siempre. En este Twitter se van a poder enterar de todo lo que está pasando a las 24 horas en lo que sería Iguales al Resto. Y bueno, como siempre, gracias por el espacio. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!